¿Listos? Ahora. Vamos. Suelten, por favor. Va, Rufino. Cae, cae, cae. Señores, todavía se mantiene Lupita en equilibrio. ¿Qué es la ganadora? ¡Familia Domínguez! Bien. Tenemos ganadores. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Ahí están. Uy, se mantiene. Muy bien. Ay, Rufino, se me fue de lado. Bien, bien. Y Lupita decía, a mí no me importa. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Ahí está. Vienen llegando los premios para la familia. Vamos acá arriba para que venda a Catita también. Por favor. Felicidades. Tenemos familia ganadora. Sí, señores. Aplauso, por favor. Felicidades. ¿Te gustó lo que viste, verdad? Entonces suscríbase al canal de Todo o Nada. Aquí te esperamos. Taca con vosements. Aplauso. ¡交azo a la gente! Cautistaicos y televisñas. Aplausos. Con vosestos. Gracias por ver el video.